En nuestra primera edición del informativo judicial de este 2022, le contamos cómo los servicios judiciales del Poder Judicial facilitan los trámites que requieren las personas usuarias. Las herramientas tecnológicas disponibles en la institución se ponen al servicio de las personas usuarias al permitirles realizar gestiones en línea sin tener que trasladarse hasta los despachos. Por medio de la aplicación móvil o la página web institucional, se pueden presentar escritos, solicitar la hoja de delincuencia, búsqueda de jurisprudencia y hasta realizar pagos de depósitos judiciales. Solo deben de contar con un usuario y una contraseña que se solicita en cualquier despacho judicial del país. Van a estar disponibles los servicios normales con que dispone el Poder Judicial, por ejemplo, la consulta de jurisprudencia y de documentos administrativos a través del buscador Nexus PJ. Y tenemos también el nuevo sistema del observatorio judicial que está disponible en el sitio web del Poder Judicial donde se pueden consultar diversos indicadores sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Actualmente, este Poder de la República refuerza el uso de las nuevas tecnologías, garantizándole a la población una mejor experiencia en la simplificación de sus trámites. Además, le contamos cómo la institución para este año fortalece los protocolos sanitarios en los servicios judiciales para la protección de las personas usuarias y el personal judicial ante la nueva variante Omicron. Las medidas de seguridad sanitarias se aplican para el ingreso y permanencia en los edificios judiciales debido a la situación de pandemia por el COVID-19 y una nueva variante del virus que registra al país. Para ello, se mantiene la entrada de los diferentes edificios, lavamanos, dispensadores de jabón y alcohol en gel, toallas y termómetros para la toma de temperatura. Se recuerda a las personas usuarias y a la población judicial que al ingresar a las instalaciones judiciales deben de lavarse las manos con agua y jabón y aplicarse alcohol en gel. La institución desde el inicio de la pandemia estableció una serie de protocolos sanitarios para la seguridad de nuestros usuarios y de la población judicial. En este nuevo año que inicia y dada la variante activa del virus, hacemos un atento y muy respetuoso llamado a todas y todas para que continuemos aplicando y reforzando las medidas tomadas por nuestra seguridad. Además, se reitera la obligación de utilizar en todo momento la mascarilla y respetar el distanciamiento social debidamente demarcado en las oficinas y despachos judiciales. El Poder Judicial garantiza la continuidad del servicio en apego a los protocolos sanitarios. En otras informaciones, el Poder Judicial avanza en la actualización de la política de acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Brindar un abordaje integral a los requerimientos de las personas en situación de discapacidad es el objetivo principal de la actualización de la política de acceso a la justicia y de equiparación de oportunidades dirigida a esta población. Mediante la eliminación absoluta de las barreras, se pretende garantizar que esta población se desarrolle en igualdad de oportunidades conforme a la normativa nacional e internacional de los derechos humanos. En el acta constitutivo del proyecto, planteamos un cambio en el nombre y evidentemente en los alcances y contenidos entregables, tareas, etcétera, para que la política se llame política de acceso a la justicia y de equiparación de oportunidades de las personas en situación de discapacidad. Entonces, ya estamos muy avanzados en relación con eso. Bajo este marco también resulta trascendental quizás la incorporación de un capítulo 8 a la ley 7.600 que garantiza también un acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Eso también ha generado que el Poder Judicial, a través de, ya le digo, de Doña Damaris y mil personas, junto con el CONAPIS, diseñe o trate de diseñar una política para personas con discapacidad. La actualización de la citada política es un trabajo conjunto entre la Comisión de Acceso a la Justicia, la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad y la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Discapacidad, CONAPIS y la Sociedad Civil. Además, el Transporte Administrativo Judicial recibe el reconocimiento en Programa de Seguridad Vial. La sección de Transporte Administrativo de la institución fue galardonada en la categoría de plata por haber concluido con éxito una serie de capacitaciones del Programa de Empresas Seguras impartido por el Consejo Nacional de Vialidad. El objetivo de estos programas es reducir los accidentes de tránsito donde puedan salir afectadas las personas y los vehículos institucionales. Con este reconocimiento que recibe el Poder Judicial en la categoría plata, asumimos el compromiso de mantener a los choferes capacitados en programas de seguridad vial, en el cual impacta positivamente en la prestación de un servicio público de calidad, evitando o así accidentes de tránsito, reduciendo incapacidades del personal y así reducir de igual manera los gastos en reparación de vehículos. Este proyecto incorpora empresas e instituciones públicas que trabajan de forma sostenida en el tema de la movilidad y seguridad vial. Y deseándole un próspero año 2022, le invitamos a ingresar a nuestras redes sociales para conocer más sobre la actualidad judicial. ¡Gracias por ver el video!